Desde el sur de la Florida, conectada con el mundo. The best radio station on the planet. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Antigua y liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Bueno, oye, estamos conversando con el señor Jorge Hartowitz acerca del mercado inmobiliario global y hemos visto, bueno, muchísimos ejemplos relativos a eso. Quiero que por favor nos comprometamos a hacer muchos más programas sobre este tema porque tenemos, bueno, muchísimas dudas que resolver. Pero sí ha quedado claro el hecho de que, de acuerdo a las preferencias personales, en función de eso van a estar las soluciones inmobiliarias. Claro, totalmente. Finalmente, dinos cuál ha sido la experiencia de tus clientes en este sentido. ¿Qué tipo de clientes tienes y cómo has podido resolver las necesidades personales de cada uno de ellos? Bueno, básicamente, justamente por ser venezolano, he tenido la mayoría internacional. No solo venezolano, colombiano. El tema México viene... Eso es un tema que vamos a tocar, el tema de México. México viene... Que es un mercado emergente en el mundo... Hacia Miami. Hacia Miami, exacto. Hacia Miami. Y básicamente lo más tedioso con todos los clientes es explicarle todo el proceso. O sea, porque lo quieren hacer a la vía que se hacen en sus países. Y aquí es un proceso que todo el mundo maneja el mismo proceso. Eso es educarlo, básicamente. Así es. Eso y una vez te lo entienden y entienden que tienen que a veces sacrificar cositas o de su lista de yo quiero a lo que realmente necesito, y ahí todo fluye tranquilamente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. A Jorge Hartovich por estos consejos y estos tips que pueden ser muy útiles para las personas que quieren hacer inversiones o quieren comprar o alquilar una vivienda. Vamos a hacer también el día de hoy una conexión remota con Alexander Caraballo, que es un especialista en el tema, vamos a decirlo así, de la energía personal, de cómo pensar productivamente. Alexander está en este momento, creo que está en Madrid o no sé si está allá en Noruega, porque está en proceso. Él es un venezolano que está recorriendo toda Europa adquiriendo una vastísima información y escribiendo libros interesantísimos sobre cómo usar mejor nuestras capacidades productivas. Alexander, ¿estás con nosotros? Estamos realizando en este momento la conexión remota. Bueno, les decía que Alexander Caraballo es un venezolano, yo diría que un venezolano global que tiene una gran cantidad de experiencia en este sentido. Alexander. Seguimos en Gerencia para Todos. Bueno, estamos tratando de hacer la conexión con Alexander Caraballo. Él está en Madrid o en Noruega, no lo tengo claro todavía porque no hemos podido conectarnos debidamente aún. Pero sí quisiera conversar, adelantar un poco el tema que vamos a tocar con él. Él es el relativo a cómo pensar como emprendedores. Esto es fundamental porque si nosotros continuamos con una mentalidad, vamos a suponer, una mentalidad de empleados, una mentalidad de minimizar nuestro esfuerzo personal únicamente a unas horas laborales por las cuales nos van a pagar cumpliendo un horario y de una forma, vamos a decirlo así, alquilando nuestra fuerza de trabajo, no va a ser posible que podamos remontar la curva de la prosperidad y la riqueza. ¿Qué se genera únicamente cuando comenzamos a pensar y actuar como empresarios? Y esto es muy importante porque cuando alquilamos nuestra fuerza de trabajo, estamos ofreciéndole prácticamente nuestra vida a esa empresa, vamos a obtener un ingreso limitado al contrato. Por otra parte, cuando pensamos como inversionistas o como empresarios, vamos a cambiar dinero por dinero. Ya no estamos cambiando tiempo por dinero. Y ahí reside una gran diferencia. Porque el tiempo es irrecuperable. Mientras que los capitales son recuperables y puedes multiplicar el dinero. Mientras que el tiempo no puedes multiplicarlo. Entonces, el pensamiento de un inversionista es cambiar dinero por más dinero. Ese es el modelo. Mientras que el empleado cambia tiempo por dinero. Ese salto cuántico, vamos a llamarlo así, es fundamental para que puedas construir riqueza. Para que puedas construir liderazgo. Porque como hemos dicho en otros programas, la mejor manera de ser líderes es brindarle a los demás mayor satisfacción. Esa es la historia de todas las empresas exitosas. Las empresas que tienen el mayor éxito son aquellas con las cuales los consumidores obtienen más. Y por eso pagan. Entonces, esta forma de pensamiento es radicalmente diferente a la que usualmente nos educaron. Y para muchas personas suena un poco cuesta arriba esto. Por eso, por eso es fundamental que cambiemos nuestra forma de pensar. Y ya tenemos, por cierto, para hablar de este tema al señor Alexander Caraballo. Alexander, ¿nos escuchas? Seguro. Buenas noches, Rafael. Alto gusto. Excelente. Alexander, ¿en qué lugar del mundo te encuentras? Ahorita estoy en Madrid. Muy bien. Estoy en Madrid, sí. ¿Cómo va el viaje hacia Noruega? Bueno, ya comenzando a hacer los preparativos y eso. Y bueno, es cuestión de un par de semanas. Muy bien. Mira, nos queda muy poco tiempo, Alexander. Y quisiera que nos comunicaras cómo es tu modo de pensamiento en cuanto a ser emprendedores utilizando los libros que tú has escrito. Por favor, háblanos de eso muy brevemente. Nos quedan escasamente unos 10 minutos aproximadamente para que nos resuma rápidamente esto. Vamos a hacer después otro programa contigo con más detenimiento. Pero queremos los tips fundamentales que podemos aplicar para tener un estilo de pensamiento más productivo. En qué es bueno y cómo le puede servir eso al mundo, ¿no? Porque mucha gente emprende con la visión de solamente producir dinero, de que es una oportunidad. Y si no ama lo que hace, muy difícilmente va a poder alcanzar algo. Eso es lo primero. O sea, tiene que amar lo que, gustarle lo que hace. Vea, eso es la, como decir, lo principal. Mira, Alexander. Y a partir de ahí se... Ajá. Alexander, mucha gente no se atreve a hacerlo porque da miedo. O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes un empleo y es tu única fuente para sustentarte, te da miedo. Ese paso, desde el punto de vista espiritual y los estudios que tú has realizado, ¿cómo puede alguien vencer ese miedo? Porque es un tema de miedo, de no atreverse, de miedo a lo desconocido. Él busca, él busca como acercarse a algo que nos trae satisfacción, que nos, algo que nos guste, y alejarme de algo que nos pueda intimidar o hacer algún tipo de daño. O sea, él se aleja de lo que puede ser, lo que nos puede amenazar. Entonces, el cerebro es un detector de amenazas. Entonces, siempre nuestro cerebro, esto es lo que estoy hablando de segunda neurociencia, ¿no? Nuestro cerebro, él siempre está buscando una amenaza. Bien, entonces, si yo quiero... Bueno, y esas amenazas, de esas amenazas que nacen los miedos, pero él no te está saboteando o simplemente te está impulcando ese miedo porque él quiere vernos fracasar, el cerebro en este caso, sino que él lo está haciendo, es para protegernos. Es como cuando te... Mira, en tus libros, si pudiéramos hacer un resumen de... Hay un libro que es fundamental en el que tú, de alguna manera, identificas las diferentes tipologías, ¿no? Si pudieras condensar eso en pocas palabras, ¿qué recomendación nos podrías hacer para vencer esos miedos y alcanzar los objetivos que tanto anhelamos? Bien, lo que se puede hacer es dejar de vivir en el pasado. Todos los miedos tienen su origen en el pasado. Entonces, cada mañana, en vez de tomar el teléfono para conectarnos con el WhatsApp, para conectarnos con el Instagram y con el email, para ver, para que nos... Eso nos recuerde quién somos. Nosotros necesitamos conectarnos con la persona que queremos ser porque la persona que somos tiene esos miedos. Esa persona tiene que desaparecer porque nosotros no podemos crear algo, no podemos hacer un puré de plátano con papas. ¿Entiendes? Si vamos a hacer un puré, tenemos que hacerlo de algo nuevo. Entonces, ese es el primer error que comete la gente. Mira, ¿y por qué nos cuesta tanto, Alexander, cambiar? Fíjate, voy a colocar el caso tuyo. Tú eres un venezolano que has vivido en Holanda, que has vivido en varios países de Europa, ahora te vas a Noruega, y tú tienes esa mentalidad, vamos a decirlo así, de explorador, y de alguna manera has vencido esos miedos que a muchos nos cuesta a veces tomar una decisión simplemente de ver qué comemos. En el caso tuyo has tomado decisiones de cambios de países, de cambio de tu estilo de vida completamente. Has escrito varios libros sobre este tema, y por supuesto queremos la sustancia de eso. ¿Cómo has logrado tú vencer el miedo a cambiar? Yo pienso que el secreto está en enfocarse en el resultado. Muy bien. Mira, vamos a, por supuesto, a convocar nuevamente a Alexander Caraballo a una próxima oportunidad para alcanzar esos secretos que tiene Alexander en sus libros. Son unos libros muy interesantes. Les recomiendo que visiten las redes de Alexander Caraballo. No sé si ya, ya lo tenemos en conexión, ¿no? Nos ha costado la conexión de hoy con Alexander Caraballo, pero este próximo viernes seguramente vamos a hacer una conexión nuevamente con él para conocer efectivamente cuáles son las posibilidades reales que tenemos para ese cambio productivo. Porque de eso se trata este programa. Que puedas aplicar los cambios productivos para alcanzar esos objetivos económicos y financieros. Por eso tenemos, por cierto, una serie de seminarios que denominamos la máquina financiera para que puedas crear tu emprendimiento y alcanzar esos objetivos. ¿Y cómo podemos ver los libros, tu página y tus redes sociales? Bueno, el libro se llama Superados de Mes a Mes. Es un libro basado en el Césped Yicirá, un libro que escribió el Pateo de Arcabrahan hace 3.800 años y con él se muestra una guía práctica para desarrollarse interiormente. Mi red social es Alex1Caraballo. Ahí hablo mucho sobre neurociencia, sobre cómo podemos llevar todos estos conocimientos, todas estas investigaciones que se está abriendo ahorita al mundo, eso que está en los laboratorios, llevarlo a la vida, cómo puedo cambiar, pero según el funcionamiento de nuestro cerebro, porque eso era lo que ocurría antes, que antes había modelos basados en observaciones, en cambio ahora la neurociencia nos abre un mundo de que es basado en el funcionamiento de nuestro cerebro, porque realmente nuestro cerebro controla todo, nuestra prosperidad, nuestro éxito, de hecho nos enamoramos con el cerebro, el amor nace en el cerebro, la motivación nace en el cerebro. Hay también personas que dicen, yo lo practico, que somos inteligentes en todas las partes de nuestro cuerpo, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, me parece fantástico, es una afirmación válida, auténtica, lo único es que los neurocientíficos han descubierto, porque ahorita están muy de moda esas afirmaciones positivas, esos mantras, y ellos han descubierto que eso realmente es contraproducente para la persona. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Sí, totalmente, porque está esa parte que enjuicia, y si dice, no, yo soy hombre próspero y esto, y soy millonario, esa parte te dice, pero si lo que tienes son tres euros en el banco, ¿qué millonario vas a hacer tú? Entonces ellos han descubierto que después estas personas han bajado el nivel de autoestima, de autoconfianza, de autorrealización, después de someterse a algo de estas afirmaciones. Mira, interesantísimo que toques ese puto. El viernes, por favor, reconectémoslo de nuevo para hablar eso con todo detalle, pero quiero que repitas, por favor, tus redes sociales. Alex 1 Caraballo, el número 1, Alex, el número 1, Caraballo. Excelente, bueno, muchísimas gracias Alex Caraballo por estos consejos, y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien, reconectate, reconectate de una forma diferente para que alcance la propiedad con gerencia para todos, y queremos, por supuesto, darle las gracias a nuestra poderosa plataforma, 305 La Radio, recuerda descargar la aplicación de 305 La Radio en Google Play y en todas las aplicaciones, en todas las redes sociales. Y, por supuesto, entra a nuestro website, 305larradio.com. Esto es Gerencia para Todos. La Radio Station on the Planet 305